Báilame, esa noche yo quiero cumplir Tú me subes y me dejas caer Mujer, báilame Baila conmigo más sola, quiero que baile y no te ponga controla Debe piensen chistir y sedentora, eres la gata que a mí me impresiona La abusadora, baila conmigo más sola, quiero que baile y no te ponga controla Debe piensen chistir y sedentora, eres la gata que a mí me impresiona La abusadora, esto es candela, de la buena, de la que quema Quiero que muevan y desahoguen la perla La locareña y la santungela, que fue palparreña y te espera Y la dominicana hace puta cana, acabo de ver los nuyores, la gran manzana Acabo de ver que en Colombia llegué a Bogotá, la raza latina, vaca y morena Esa noche yo quiero tu piel, me subes y me dejas caer Mujer, báilame Sin pena Y no te duermas, que voy a poner, que sabemos, cuando tú te vuelvas y te pongas suerte Recuerda que mi música te inyecta, los niños que se pescan, que jodiste molestas La alegría de que te lo regateo, haganme tu cuerpo que te pongo empleo Quiero que me des todo lo que te pida, que después de aquí nos vamos pa' mi vida Vamos a encender, vamos a bailar, vamos a sudar Vuelvo con cuerpo, sin valer el tiempo, amor Vamos a encender, vamos a bailar, vamos a sudar Vuelvo con cuerpo, sin valer el tiempo, amor Esa noche yo quiero tu piel, me subes y me dejas caer Mujer, báilame Diki, ya no me estás que hablar Y me dime, Chacal Vamos ganando terreno Y como Ganando Terreno Yotero